Buenos días, miren esto, más de 40 hectáreas de flora silvestre hasta el momento han sido consumidas por las llamas en la vereda Los Curos, esto en zona rural de Nilo, en Condenamarca. Los bomberos atendieron la emergencia que se ha hecho muy difícil de controlar por la presencia de vientos y la magnitud de las llamas. En los operativos participan uniformados de Tolemay de la Fuerza Aérea debido a lo difícil del acceso al sector de la conflagración. Hay temor porque los vientos podrían desplazar las llamas hacia zonas urbanizadas y condominios vacacionales ubicados cerca de las montañas. Esta es una noticia en desarrollo.